Muy buenas noches, les voy a presentar a una señora, algunos la recordarán, otros tendrán en esta imagen la primera noticia. Tiene que ver con un nuevo clima que se empieza a vivir en los márgenes de la política. Tiene que ver con la nota que acabamos de escuchar, tiene que ver con el acto del 24 de marzo. Se llamaba Norma Arrostito. La imagen de Norma Arrostito es una especie de síntesis de uno de los dramas, tal vez el mayor drama de la Argentina. Murió asesinada en la ESMA, en un centro clandestino de desaparecidos, en el año 78. Había nacido en 1940, es decir, hoy tendría 77 años, en un hogar anarquista. Después militó en el Partido Comunista, se fue radicalizando, se incorporó a la lucha armada. Fue la fundadora, una de las fundadoras, la mujer más importante de Montoneros, la principal organización armada de los años 70 en la Argentina, 60 y 70. Fue entrenada en Cuba, y a fines de mayo de 1970 participó del asesinato de Aramburu. Es un emblema de la tragedia de los desaparecidos, pero también es un emblema de lo que fue la política como violencia. La política no como negociación, no como argumentación, sino como eliminación del otro, como posesión de una verdad absoluta. Ahora, ¿por qué cobra actualidad a Rostito? Porque el 24 de marzo, este 24 de marzo, en la Plaza de Mayo, se cruzó una barrera. Durante muchos años, básicamente durante los años del kirchnerismo, hubo una condena que se profundizó, venía desde la fundación de la democracia, muy sistemática, sobre el golpe de Estado de 1976, del 24 de marzo. Pero este 24 de marzo, el acto de la memoria tuvo otro significado. No solamente se condenó el golpe, se reivindicó explícitamente a los montoneros, al ERP, a otras organizaciones guerrilleras que hicieron de la violencia, de la eliminación del otro, un método político. La principal exponente de esta forma de entender la política entre nosotros, la que más sistemáticamente expresa esta concepción, es Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini no solamente reivindica los derechos humanos, como muchas organizaciones de derechos humanos han hecho, desde la dictadura en adelante, sino que reivindica también la lucha armada. En el año 2004, cuando Néstor Kirchner quiso fundar el Museo de la Memoria, dijo, yo no quiero museos. El único museo que yo aceptaría, y así se lo dije al presidente, es un museo que tenga las armas de mis hijos como reivindicación de la guerrilla. Ebe de Bonafini expresa esta posición y es la contracara, esta visión del pasado, de una visión del presente. Es decir, este nuevo presente, que se instaura a partir del triunfo de Macri, la derrota del kirchnerismo, empieza a estar ligado a una resignificación, a un cambio de significado del 24 de marzo. Este último 24 de marzo, para muchísima gente, para la mayoría, fue la condena de la dictadura militar. Pero para un grupo que estaba en la plaza, fue la reivindicación de la violencia como forma de entender la política. Esto tiene que ver con una lectura no solo del pasado, sino sobre todo con una lectura del presente. ¿Por qué Ebe de Bonafini venía de condenar como traidor a Estela de Carlotto? ¿Por qué? Porque Estela de Carlotto se sentó con María Eugenia Vidal a acordar un programa de digitalización de los archivos que le permitirían a las abuelas de Plaza de Mayo una búsqueda más eficiente, más efectiva de los nietos. ¿Qué dijo Ebe de Bonafini en esa condena? Es una traidora porque se juntó y negoció con los asesinos de nuestros hijos. En esta idea hay una superposición delirante del actual gobierno que fue elegido por el voto popular, ni que hablar de María Eugenia Vidal, que le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires con la dictadura y la desaparición de personas. Hasta decir que no solamente hay una herencia ideológica que viene por una política económica despiadada en el discurso de Bonafini, sino que directamente Vidal está comprometida con la desaparición de personas. Y por supuesto también Macri, como vimos en la llegada de Macri a Holanda. Macri, vos sos la dictadura, decían los carteles. ¿Por qué esta concepción? Porque es inconcebible para muchos sectores de la vida política argentina, y esto lo manifestó Cristina Kirchner antes de irse, que alguien que es empresario, y si ustedes quieren que piensa en términos de mercado, y si ustedes quieren más, de derecha, puede haber llegado al poder por la vía del voto popular. Por lo tanto, esto es una dictadura y merece un enfrentamiento que no es el enfrentamiento de la democracia. Las manifestaciones públicas que vemos de gente que se moviliza por el salario, obviamente son legítimas. Obviamente hay un retraso salarial de los maestros, pero hay sectores que la quieren interpretar más allá de eso como una forma de intervención directa para discutirle al gobierno desde el punto de vista de la calle, de la movilización. Si ustedes quieren voltearlo, ahí apareció un helicóptero en la plaza del 24 de marzo, y no, como dijo Bebe Bonafini, de la justicia del Parlamento. Dos razones por las que este discurso, que hace juego con las maestras que reivindican la dictadura, dos razones por las que este discurso es relevante, es importante advertir que está sucediendo. La primera, estamos en un momento histórico donde la democracia está en cuestionamiento en todo el mundo. En Europa hay un cuestionamiento por parte de la ultraderecha. En Estados Unidos, muchísima gente empieza a ver que los ataques de Trump a los extranjeros, a la prensa, constituyen el germen de un brote antidemocrático en lo que se considera la principal república del mundo. Entre nosotros se empieza a ver en los márgenes este cuestionamiento de la democracia. Primera razón por la que esto que está sucediendo es importante. La segunda, la reivindicación de la lucha armada del 24 de marzo no mereció demasiado repudio por parte de la clase política y mucho menos de la izquierda que reivindica, más que otras fuerzas políticas, los derechos humanos. No encontramos un solo tuit en la cuenta de Cristina Kirchner distanciándose de esas manifestaciones. En el camión de Bonafini llegaba Aníbal Fernández y llegaba también Roberto Varadel que escuchó los discursos y siguió arriba del camión. Se fue en ese camión hacia sus manifestaciones y su lucha gremial. Una superposición que él tendría que tratar de desacoplar.